Buenas tardes, mi nombre es Adelaide Díaz, cursando el octavo al noveno trimestre de UAPA, estudiante del área de licenciatura en psicología general. En este caso estaré realizando una entrevista a un menor de edad, en la cual será de manera personal. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Antes de empezar la entrevista, quiero decir que todo lo que se diga aquí, que tú me digas, es totalmente confidencial, que solamente lo sabemos tú y yo, y en caso de que haya un tercero, estaría involucrado. En el caso del no, pero en este caso, como eres menor de edad, tu madre estaría involucrada en alguno de los temas que se tocarían, porque como ella es tu guía, ella hay que tener que saber sobre qué te sucede. También para decirte que esto es un inicio para conocernos, para saber cómo estás, qué te puede pasar, para llenar requisitos, porque estos son una trayectoria de varias consultas que conlleva pruebas para poder determinar con qué padeces o en realidad te sientes. ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Richard. Ok. Saludos, Richard, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién vives? Con el libro, con el libro. Ah, ok, perfecto. ¿Con quién viniste a mi consulta? Dime con el libro, pero hay que esperar, porque como ha sido el libro, o sea, para hablar con ti. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos años tienes? Dos. Ah, perfecto. ¿Y qué gusto estás? Qué bueno. ¿Cuál es tu materia favorita? Sí, me gusta mucho la diversión física, a mí también. A veces. ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién vives? Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Dime el motivo de tu venir y con el libro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú te sientes cuando eso sucede? Porque si otros niños toman el tiempo de dedicártelo a ti, ya sea por el que te afecte tanto a lo que los demás digan, esto sería un breve inicio de varias consultas que tendremos que tener. Hay varias secciones porque ya eso es un tema que conlleva de terceros. Para la próxima consulta tendrías que venir con tu madre o tu padre para que podamos hablar los cuatro o los tres y así buscar mejoría. Porque no es bueno de que te sientas así. Tú eres un niño muy lindo, eres inteligente, puedo notar de que eres valiente porque no todo el mundo tiene la valentía de venir hacia donde otra persona a buscar ayuda. También quiero que sepas que tienes que acercarte con tu madre porque tu madre tiene que ser la primera persona a través de tu vida porque es la persona que tiene que conocerte más. Entonces tienes que empezar a acercarte, a buscar mejoría para que entonces ella pueda ayudarte. Yo estoy aquí para poder ayudarte con que te sucede. Espero poder ser útil en tu vida y de que esto no vuelva a suceder. Fue un placer conocerte. Más adelante estaremos hablando más del mismo, del mismo tema tocado. No dejes de que te afecte tanto lo que lo demás te dicen. Porque mira que lindo tú eres. Eres un niño muy lindo, ¿verdad que sí? Entonces tienes que enfocarte más en ti. ¿Cómo te vas a recordar? ¿Cómo te llegas a tu maestra? ¿Y después? ¿Cuánto comienes favorita? ¿La roja? ¿La roja se cala? ¿La roja? ¿La roja se cala? Descríbete en dos palabras. No, no, no. Palabra, por ejemplo, yo soy, me la escribo como una persona honesta y como una persona transparente. Transparente en una persona que es humilde, que es amable, que es amorosa, que es flexible, empática. Entonces, descríbete tú en dos palabras. Por ejemplo, tú puedes decir que yo soy inteligente. Es un malo, es un malo, eso es un malo muy importante que tienes que destacar. porque ser amable es una de las cosas principales y es una de las cosas más importantes que tienen que estar en una persona entonces yo quiero que tú no pongas en práctica esos valores que tú me dices tener y que creas más en ti entonces esto es todo por el día de hoy más adelante estaré hablando con tu madre sobre lo que sucede esperando poder ayudarte que no te acepte tanto lo que los demás puedan decir de ti siempre creyendo en ti poniendo tus valores presentes un placer a verlegué la orden cuando quieras poder regresar escribir, llamarme estaré disponible para lo que necesites al final también citaremos a los padres de los niños a las maestras también a la directora porque ya no es un tema tan confidencial para las maestras que no es un tema tan confidencial que no es un tema tan confidencial y así es muy importante y así es muy importante que no es muy importante Gracias.